Ey, Tony, set up, ey Que tengo la gente que quiere más De mi transucio es criminal De mi transucio es criminal Y se lo mueve tan criminal Y se lo mueve tan criminal Mi amigo piensa por criminal Tengo la gente que quiere más El barrio lo vuelve dominar De mi transucio es criminal 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 Y se lo mueve tan criminal Mi amigo piensa por criminal Tengo la gente que quiere más El barrio lo vuelve dominar Mentiras, niggas, no son hood Pa' que ponen Pikachu Se me escone el Pikachu Esta entrega no es tú Ey, eso lo mueve tan criminal Eso lo mueve mi vida mal Todos saludan el caminar Ey, yo la vi poste del show Pago con Tachi D Tengo la casa, me falta una Glock Retiro en Santander Mi hijo tiene la mitad de editor Yo se lo compré Mi mamá que tiene un televisor Cuarto de pared Criminal, baby, Illuminati Todos mis amigos criminales Psicatrices en las abdominales Serios y me mezclan los canales Nunca tuvieron razón Mentir, ya no le sale Negro, yo no tengo opción Muero rico, no pale Hoy como Dexter, bitch De body, boost, shake, gris I got my teeth, criminal, rich Rollin' and rollin' and rollin' and rollin' a kitsch Ey, ey, que la gente lo pide Me pide a mí Ey, ey Que tengo la gente que quiere más De mi te sucio es criminal De mi te sucio es criminal Y eso lo mueve tan criminal Y eso lo mueve tan criminal Mi amigo piso por criminal Tengo la gente que quiere más El barrio lo vuelve a dominar De mi te sucio es criminal De mi te sucio es criminal De mi te sucio es tan criminal De mi te sucio es tan criminal Y eso lo mueve tan criminal Mi amigo piso por criminal Tengo la gente que quiere más El barrio lo vuelve a dominar Me llamo a cero, me da lo que, me pasa a Bonnie porque soy clay Criminal mi cara, pero no tengo neque, bienvenido pa' mi barrio, me pesqué a los planes Criminal toni de aquí en el beat o que, eh, los trajes finos o que, eh En el baño del hotel, eh, fumándome esteje, eh Ellos me dicen que avisa que salga, que no manche nada, otra pira Fumando en la cama, no quiero macharle ni quemarle su ropa cara Mateo de raro, mi piquete caro, colonia de fresa con oro en los aro Caballo italiano con la jugada dominicana, eh Oh, 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 oh Ahora siempre pagan, siempre llaman, no estoy en fin de semana, no Oh, 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 oh Criminal es donde hoy todos saltan de en un show, oh, oh, oh Criminal es, oh, 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 en el aire, oh, oh Se pone clima pesado, les baja la presión Criminal es, oh, 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 en el aire, oh, oh Toni siempre está en la calle, que se calle Tengo la gente que quede más De mientras sucio es criminal De mientras sucio es criminal Y ella lo mueve tan criminal Y ella lo mueve tan criminal Mi amigo empieza por criminal Tengo la gente que quiere más El barrio lo vuelve dominar De mientras sucio es criminal 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 Y ella lo mueve tan criminal Mi amigo empieza por criminal Tengo la gente que quiere más El barrio lo vuelve dominar Tony, ey, ey, ve mi tratzo de escucharme